¡Hola! Bienvenidos una vez más a Martes de Rima. Soy Miss Laura y la canción que tengo para compartir en esta ocasión es Las Ruedas del Campeón. Primero les voy a mostrar algunos de los movimientos que estaremos haciendo. Este será para las ruedas. Después haremos los limpia para brisas que hacen hacia un lado y hacia el otro. ¡Switch! ¡Switch! ¡El claxon! ¡Pip! 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 ¡Las puertas del camión! ¡Abre mi izquierda! ¡Abre mi izquierda! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo excelente! La gente en el camión sube y baja. ¡Sube y baja! ¡El bebé! ¡El bebé va llorando! ¡Guau! ¡Guau! Y la gente hace ¡shhh! ¡shhh! Ahora sí comencemos con nuestra canción. Las Ruedas del Campeón girando van, girando van, girando van. Las Ruedas del Campeón girando van por toda la ciudad. Los limpia para brisas del camión. Hace un switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Los limpia para brisas del camión. Hace un switch, switch, switch. Por toda la ciudad. El claxón del camión hace pip, 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 pip. Pip, 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 pip. El claxón del camión hace pip, pip, pip. Por toda la ciudad. Las puertas del camión abren y cierran. Abren y cierran, abren y cierran las puertas del camión. Abren y cierran por toda la ciudad. La gente en el camión arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba y abajo la gente en el camión va arriba y abajo por toda la ciudad. El bebé en el camión hace guau, 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 guau. El bebé en el camión hace guau, 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 por toda la ciudad. La gente en el camión hace shh, 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 ¡Por toda la ciudad! Y... Ahora sí ya paró, estacionó el camión. Y así me despido. Y te espero una vez más en Martes de Rimas. ¡Adiós!